En marcha, Diálogos por una Nueva Ciudad. Van a estar realizándose estos diálogos hoy a las 19 en el Ormiero, Paz 440, en la cooperativa. Está Juan Arrizabalaga, de Patria Grande, uno de las entidades que organiza. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, básicamente, junto de parte de nuestra Patria Grande y también del Movimiento Evita, hoy no me acompañan circunstancialmente, pensamos en esta iniciativa que es en marcha, que a nivel nacional también distintos espacios se juntaron y tienen que ver con poner en la misma mesa emergentes sociales, nuevas demandas, nuevos sujetos colectivos que están siendo protagonistas en nuestro país, en nuestra ciudad, que tienen que ver con el movimiento de mujeres, que tienen que ver con la economía popular, con la problemática de la vivienda, los alquileres. Nuevas luchas, nuevas demandas que van surgiendo y que entendemos de alguna manera a veces, por su propio desarrollo, han ido un poco por carriles separados y está bueno empezar a dialogar, a poner puntos en común y que eso como por un lado y por otro porque entendemos que puede ser interesante pensarlo de manera jerarquizada en un proyecto de ciudad, en un proyecto de país y bueno, para eso hay que empezar a dialogar y para eso hay que empezar a agrupar espacios que le interese poner estos temas en la misma mesa. ¿Cuáles son esos temas que vos creés que todavía Tandil no adoptó? Ustedes han sabido a lo largo del tiempo poner temas en agenda, esto que ustedes van planteando, digo, el alquiler es uno de ellos, problemática que tiene mucha gente, pero que Tandil no lo tenía en agenda y hoy lo está empezando a tener. ¿Cómo este? ¿Qué otros temas creen ustedes que hay que empezar a discutir para empezar a hablarlo también en otros estamentos ya más formales como el Consejo Deliberante y que por ahí abrace el Ejecutivo algunas banderas que hoy todavía las tiene un poco lejanas? Así es, bueno, justamente vos nombrabas el de los alquileres, ha sido uno. Sabemos que hay temas muy importantes que tienen que ver con la planificación urbana, la integración de los barrios, ese es otro tema también muy importante. Ustedes saben que Tandil tiene que discutir cómo vuelve a planificar la ciudad porque ya hubo una gran expansión y hubo un encarecimiento de las propiedades inmuebles, ese es uno de los temas, las desigualdades urbanas con el crecimiento que tuvo Tandil. El otro de los grandes temas ha sido el movimiento de mujeres que lo ha puesto de relieve, los femicidios, la política de salud pública con respecto a las mujeres, la discusión reciente que se dio en Argentina por el aborto, distintas temáticas que se han puesto de relieve. Hace poco lanzamos una campaña contra el acoso hallejero, hay multiplicidad de temas que tienen que ver también con las cuestiones laborales y las diferencias de género. Eso ha sido algo que está en agenda pero que lo ha puesto el movimiento de mujeres en Argentina y en nuestra ciudad pero que sin representación institucional propia si se quiere y sin haber sido por lo menos hace algunos años bandera de las fuerzas políticas más protagonistas o dominantes o que tienen representación institucional. y lo mismo ha sucedido con la economía popular digo, pensar ese 35-40% de la sociedad que sale todos los días a construirse su trabajo está fuera de los ámbitos formales o de la relación de dependencia pero que es parte de la clase trabajadora y de la producción de riqueza cotidiana. Bueno, y ahí hay otro de los temas que la CETEP digamos distintos espacios han puesto en agenda. Esos son algunos temas importantes que hacen a una parte importante de nuestra sociedad y que entendemos que si los ponemos ahí en la mesa a dialogar podemos también hacer más fuerzas para que como vos decís llegue con más claridad y con fuerza propia a los niveles donde se toman las decisiones al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Que digo más allá de charlar por ejemplo hoy a la tarde ahí que ahora lo vamos a reiterar para todos los que se quieran acercar llevar sus inquietudes ¿qué cosas tienen que pasar para que los estamentos oficiales se hagan cargo? Hablábamos del alquiler otro tema no menor para nada que no estaba en la agenda hace unos años de este ejecutivo tiene que ver con la política de género hoy hay una dirección que se ocupa de esto con las dificultades y la falta de presupuesto que conocemos pero esto se ha ido poniendo en la agenda desde afuera hacia adentro Así es me da la sensación Se van logrando una respuesta por parte institucional de algunas demandas sociales y un poco ha sido eso de afuera hacia adentro me parece que tiene que ver también con un cambio generacional nosotros los dos espacios en el caso nuestro de quienes hoy establamos este diálogo y lo abrimos a compartirlo al conjunto de la sociedad de las fuerzas sociales de las fuerzas políticas porque vamos a invitar a todo el mundo ¿Y va todo el mundo? Bueno, no lo sabemos digamos ¿Entendés la pregunta? Porque esas cosas por ahí terminan tomándose como una cuestión partidaria acá hay dos partidos dos movimientos el movimiento de Evita Patria Grande pero sería muy lindo ver ahí a gente no sé de Cambiemos algunos radicales radicales que por ahí no están tan de acuerdo con Cambiemos otros que están más de acuerdo con Cambiemos sería interesante por ahí ver una cuestión variopinta pero me parece que cuesta eso ¿no? Cuesta un poco eso es propio de la política de entender la política como disputa etcétera y la pelea y la defensa de cada uno de sus espacios nosotros lo vemos como un aporte que está haciendo nuestra generación y nuevos espacios acomodados de sistemas que no estaban en la agenda y que debemos jerarquizar creo que de alguna manera nuestros espacios están nutridos por una nueva generación que viene con nuevas demandas y con nuevas formas de hacer política y me parece que eso tiene mucho que ver con la diferencia en los programas de cada quien de unas fuerzas y de otras me parece que tiene que ver un poco con eso Vos que caminás la calle ¿qué análisis haces de que en Tandil como en casi toda ciudad hay muchos problemas pero cuando hay una manifestación un encuentro una protesta siempre va un grupo chiquito ¿no? como los más afectados y se quiere que sabemos no son los únicos la veo a Gabriela Martí que ayer con un grupo de personas fue a IOMA muchísima gente tiene IOMA y las dificultades que tiene el que tiene IOMA valga la redundancia es tremendo sin embargo la gente no acompaña excepto el grupo de dirigentes que dice bueno nosotros vamos a encarar esto a ver vos que tenés calle ¿son todas las ciudades todos los pueblos con estas características o Tandil es particular en esto? Bueno Tandil se ha rejuvenecido con los años ha crecido vienen nuevas generaciones se ha ampliado social y culturalmente y de esa manera también se ha ampliado políticamente nuevas formas de participación nuevas formas de hacer y nuevas luchas naturalmente si hoy hiciéramos una marcha por jubilados de los 20.000 jubilados probablemente vayan 100 entonces diríamos bueno no es representativa pero la problemática y la discusión si lo es y sin embargo bueno hay que iniciarlo como vos decís siempre hay quienes están más convencidos y dicen bueno demos el primer paso y después veamos cuando se lucha por las reivindicaciones de género o del movimiento de mujeres no importa si está de acuerdo o no hay una multiplicidad de reivindicaciones y pueden que no vayan las 50.000 mujeres claro pero eso hay pero es representativo de la demanda vos tocaste un tema importante te acordás de la primera marcha por ni una menos la cantidad de gente que fue realmente fue sorprendente gratamente sorprendente una de las marchas más grandes que se ha visto totalmente ahora cuando se hicieron los planteos y que no solamente el planteo fue por ni una menos y no hubo otras cuestiones que no tenían que ver exactamente con eso si se empieza a profundizar el descreimiento entonces ya la segunda o la tercera no fue lo mismo así es si es natural cuando se profundizan algunas reivindicaciones naturalmente se tocan intereses digamos y ahí empieza a haber una parte de la gente que naturalmente puede no estar de acuerdo con determinadas reivindicaciones pero si digo la marcha es por ni una menos yo recuerdo en aquel momento dicen no pero yo no vine por lo de Milagro Salas no estaba en agenda eso y en el petitorio estaba entonces por ahí también a veces muchas veces no hablo de este caso en particular pero muchas veces los organizadores de alguna manera se convoca con una consigna y luego la gente se siente utilizada porque la cosa se amplía ¿no? Sí miren si uno ve la marcha en contra del aborto una actividad que se hizo en la glorieta terminaron hablando dirigentes de Cambiemos y no creo que haya sido convocada de esa manera entonces yo creo que eso pasa en todos lados lo importante es que cuando se organiza generalmente se trata de incorporar todas las demandas y naturalmente cuando uno incorpora todas las demandas desde una visión en particular puede que no se esté de acuerdo va segmentando de lo contrario hay que empezar a excluir de entrada digamos y generalmente cuando se plantean reivindicaciones tan importantes se trata de que no digamos y entonces creo que tiene que ver también con un ejercicio democrático digamos cuando yo voy y participo con una reivindicación de una movilización no tengo por qué estar de acuerdo en todo con vos porque no estamos por eso digamos estamos porque creemos que es justo digo yo creo que con mucha gente comparto que los tarifazos están afectando decisivamente el bolsillo de la gente a los comerciantes a los productores no sé a qué votaron esos comerciantes a esos productores o a mi vecino digamos no sé qué votó no tengo que estar de acuerdo me parece que estamos de acuerdo en que eso nos está afectando eso tiene que ver con una cultura democrática un ejercicio que nuestra generación lo trae como mucho más abierto y me parece que a veces vienen de otras prácticas que bueno me parece que hay que dialogarlas ponerlas en juego en marcha diálogos por una nueva ciudad recordemos cuándo y dónde hoy a las 7 de la tarde cooperativas falucho PAS 440 va a estar abierto bueno a que participen a que vayan los medios y un poco sea una ventana de posibilidad para seguir trabajando y también incorporar otros temas que sientan que necesitan tener mayor jerarquía en la agenda pública y política de la ciudad y que bueno conversar me parece que es justamente no poner el carro adelante del caballo sino que lo importante es lo programático discutir qué temas nos importan primero cuáles deben ser jerarquizados y qué es lo que estamos proponiendo qué es lo que estamos viendo bueno desde ahí empezar a caminar Juan muchísimas gracias gracias a ustedes Juan Arrizabalaga de Patria Grande recordamos entonces hoy a las 19 de la tarde